La segunda parte de la práctica tiene que ver con la generación de una fórmula para calcular la nota parcial. Esta fórmula la vamos a hacer utilizando tanto operadores como funciones, de manera que practiquen los conocimientos que adquirimos en la práctica anterior. El objeto de utilizar esta función es cumplir con un cálculo del parcial que vamos a especificar en la parte derecha del archivo. La nota parcial, 80% de los deberes y proyectos y 20% del examen. Es decir, la nota está compuesta por 80% del promedio de los deberes hasta el proyecto y 20% de la nota del examen. Para crear la función existen varios caminos. El que yo voy a tomar es el siguiente. Activo la función insertando el carácter específico igual, abro paréntesis, y lo primero que voy a hacer es calcular el 80% del promedio de los deberes y proyectos. Para ello ejecuto la suma de estas cantidades, es decir, de las celdas de entre B5 y E5, dividido para el número de ocurrencias, es decir, 4. Recuerden que ustedes podrían utilizar también la función promedio. Este resultado lo voy a multiplicar por 0.8 para obtener el 80%. Una vez que he culminado con este cálculo, voy a sumarle a la nota del examen multiplicada por 0.2 para obtener el 20%. En consecuencia, la función que estoy probando es la siguiente. Suma de los datos contenidos entre B5 y F5, dividido para el número de ocurrencias, es decir, 4. Todo esto multiplicado por el 0.8 para obtener su 80%. Mientras que, para obtener el 20% del examen, he multiplicado por 0.2 los datos contenidos en la celda F5, es decir, en la que corresponde al examen. Una vez que he terminado de hacer la fórmula, voy a presionar el número Enter, y tengo finalmente los datos del parcial número 1 para el alumno Juan Cazares. Recuerden que, al igual que hicimos en prácticas pasadas, se podría utilizar la funcionalidad de arrastre de fórmulas para propagar esta fórmula construida en la celda G5 hasta la celda G9, observando que los cambios se hayan ejecutado tal y como nosotros lo habíamos dicho. Es entonces en donde he conseguido calcular las notas para el parcial número 1.